¡Suscríbete al canal! ¿Cómo estáis? Os doy la feliz, cordial, bienvenida en este segundo día del 2022. Bueno, como dice el título del vídeo, hoy voy a hablar de cómo hacer la pulsera de los maestros de la Kábala, la pulsera roja, que se le llama también, o de hilo rojo, de ultra protección. Pero antes quiero explicar algunas cosas. La gente que ya está avanzada en espiritualidad y en metafísica, no es ignorante en cuanto que tenemos energías que nos influyen. Energías de todo tipo. Los propios aparatos electrónicos, los routers de la wifi, las antenas de televisión, etc. Los teléfonos emiten energías. Los pensamientos también emiten energía. De hecho, una de las siete leyes de la metafísica habla del poder del pensamiento en cuanto que todo es mente y todo es energía. Y los pensamientos son energía. En esta base, los maestros de la Kábala enseñan que mucha gente nos tiene envidia. Nos tiene envidia, celos, rabia, odio. Y esos pensamientos, que son energía, vienen hacia nosotros. Entonces, los maestros de la Kábala enseñan que esos pensamientos, esa energía, pueden romper la bendición que Dios nos ha dado para ser prósperos, felices y demás. Es verdad, quiero aclarar que la persona que nos envía la maldición o la envidia, ella va a tener un juicio por Dios. Eso por descontado. Pero hasta que esa persona tenga un juicio, obviamente esa energía la estamos recibiendo nosotros y nos está dañando. Por ello, debemos estar protegidos, lo explica muchas veces tanto en mis cursos, en mis libros, en este canal, que es muy importante la protección. Tener velas en casa, tener incienso, como yo suelo tener, llevar algún tipo de protector como el tetragramatón, que llevo yo colgado, y otros similares es importante. Pero ahora que empieza el año, un año nuevo, es un año, es un momento propicio para poder crear esta pulsera que, ojo, quiero explicar algo. Si ponéis en YouTube, cómo hacer la pulsera de la suerte o de el hilo rojo, tenéis miles de vídeos. Pero muchos, la mayoría de ellos, no son válidos, porque no están basados en, digamos, en las reglas de la Kábala. El método que os voy a enseñar hoy para hacer la pulsera de ultraprotección de 7 nudos, está basada íntegramente en, bueno, en las instrucciones de un maestro de la Kábala. Por tanto, si no lo hacéis, como yo os digo, no funcionará. Obviamente, lo primero que vamos a necesitar es un hilo rojo. Un hilo rojo, ¿vale? El rojo no importa, pero bueno, que sea una gama de un rojo importante, que sea tal que así, no sé si lo veis, ¿no? Que es con el que he hecho, bueno, con el que he hecho, no, con el que me ha hecho mi esposa la pulsera, porque ahora os explico. Bueno, necesitáis un hilo rojo. Y una persona que os ame. Esto es importante. Ahora os voy diciendo todo con detalle, pero la pulsera te la tiene que hacer los 7 nudos una persona que te ame y ponértela a ella. Si te la pone tu madre o tu hermana y no te ama, estáis en amistad 2, no tendría mala idea. Alguien que te ame, que te quiera, es la persona que te tiene que poner la pulsera. Bien, entonces, ¿por qué es rojo? Pues porque según la base de la cábala, el rojo, como veis yo tengo en el fondo una vela roja, el rojo atrae lo negativo y dentro de la vela roja hay una vela blanca, porque eso es una carcasa roja. Igualmente, este hilo no es rojo, está teñido rojo, es blanco. Por tanto, en la cábala se enseña que el rojo atrae lo negativo, pero cuando llega al interior de la pulsera, que es blanca, el blanco que simboliza el poder de Dios, lo neutraliza, purifica y hace que volvamos a tener esa bendición de Dios. Bien, hay que ponerse la pulsera en la mano izquierda. No tiene que ver con que sea zurdo o diestro. En la cábala, la mano izquierda es la parte negativa, es donde viene lo negativo. Por ello, queremos que venga eso negativo que nos está cortando los proyectos, que nos hace que tengamos deudas, que tengamos problemas con la familia, la pareja, enfermedades, etc. ¿Vale? Mano izquierda. Necesitamos, repito, una persona que te la ponga. Puede ser quien sea, pero que te ame, que tenga un cariño especial por ti. ¿Vale? Bien, lo que tiene que hacer la persona es, según te pone la pulsera, según te pone la pulsera en el lado izquierdo, tiene que hacerte siete nudos, contando desde el primero que se hace para cerrar. Siete nudos. Mientras la persona te va haciendo siete nudos, tú, que es a quien le están poniendo la pulsera, tienes que repetir mentalmente tres palabras del alfabeto hebreo, que son Alef, Lamed y Dalet. Es decir, tienes que repetir, mientras te está poniendo esa persona la pulsera, tú tienes que repetir mentalmente Alef, Lamed y Dalet. Cuando la persona ha terminado de ponerte, de hacerte los siete nudos, lo que sobre, lo que sobre, se corta. Como veis, ya tengo los siete nudos ahí y lo que sobre, se corta. Una vez que la persona te ha puesto la pulsera, tiene que recitar la oración de Ben Porat. Como es una oración muy larga, para que yo la repita aquí, os voy a poner un enlace debajo del vídeo donde podéis descargar esta oración. ¿De acuerdo? Un enlace, le dais a la descripción del vídeo y veréis un enlace donde va a mi página web, donde podéis encontrar una foto con la oración. Repito, la persona que te ha puesto la pulsera, una vez que ha acabado, que ha hecho los siete nudos, tiene que recitar en voz alta la oración de Ben Porat. ¿Vale? Repetimos. Aunque es muy fácil, pero si no se siguen estos pasos, no va a funcionar. Y lo rojo, y lo rojo, ¿de acuerdo? Se pone la mano izquierda, no nos lo ponemos nosotros, no tiene validez, sino nos lo tiene que poner una persona que nos ame. Mientras nos lo está poniendo y haciendo los siete nudos, nosotros tenemos que mentalmente repetir las palabras Aleph, Lamed, Daleth. Y cuando la persona ha acabado de ponernos la pulsera, pues tiene que recitar en voz alta la oración de Ben Porat, que se llama así. ¿De acuerdo? Y ya estaría. Y luego lo podemos hacer al revés. Es decir, nosotros la ponemos a la persona que nos la ha puesto y tendríamos que hacerlo al revés. Es decir, la persona, mientras yo se lo estoy poniendo, tendría que recitar mentalmente Aleph, Lamed, Daleth. Y yo, cuando acabara de hacer el séptimo nudo, tendría que recitar en voz alta la oración de Ben Porat. Bien, más cosas. Puede que ocurran varias cosas. Puede que al mismo día que te la pongas se rompa. Eso significaría que hay una maldición muy grande. Por tanto, tendrías que volver a hacer la pulsera repitiendo todos los mismos pasos. ¿Vale? No sería normal que en el mismo día se rompa. O sea, si se rompe en el mismo día, ahí pasa algo. Obviamente hay que utilizar un hilo fuerte. No utilicéis un hilo muy delicado, ¿no? También puede pasar que en los próximos días se vuelva negra. Se ponga muy negra. Y no estoy hablando de la suciedad de la piel, ¿no? No, que se vuelva negra. Eso significa, igualmente, que hay una carga negativa que está trabajando. ¿Vale? Lo normal es que pasado un tiempo razonable, no lo sé, un mes o algo así, o depende en cada persona, la propia pulsera se caiga sola. Pero también puede pasar que pase un año y no se caiga. Es decir, si no se cae es porque tiene que estar con nosotros. Es porque quizá estamos recibiendo continuamente ataques de envidia. Por ejemplo, personas como yo, que somos públicas, cantantes, escritores, youtubers, estamos expuestos todo el tiempo a las envidias de algunas personas que nos ven. Es verdad que la mayoría de los 135.000 que me veis, sé que me apreciáis y que me amáis. Lo sé. Pero me consta que hay un grupo de gente, incluso suscriptores o no suscritos, que por lo que sea me tienen envidia o recelo. Y entonces, al enviarme por aquí, esas energías negativas en forma de pensamiento me están afectando. Por eso es posible, como me pasó la otra vez que me la puse, que mi pulsera esté un año o más. Porque en casos como el mío puede que recibamos, que reciba en mi caso, ataques continuos por ser una persona que se expone a las cámaras. ¿Vale? Bien. Dicho esto, espero recibir muchos mensajes de vosotros contándome milagros y situaciones que se han solucionado gracias a algo tan sencillo como la pulsera de los Maestros de la Cábala o pulsera de hilo rojo. Os deseo lo mejor, con pulsera o sin pulsera. Os bendigo y os doy gracias por estar aquí. Recordad que para suscribirse, solo hay que dar a suscribirse a la campanita. Es gratuito. Y así, cada vez que yo suba un vídeo, pues YouTube te va a avisar. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Bendiciones. 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 Bendiciones.